¿Cómo están? ¿Se acuerdan que hace unos días les conté sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Hoy voy a explicarles sobre uno de ellos. Derecho a la identidad. Este derecho es la puerta de entrada para todos los demás derechos. Somos todos iguales porque todos merecemos tener un nombre, una nacionalidad, pero la identidad es la que nos hace únicos y nos identifica. ¿De qué manera podemos identificarnos? Podemos identificarnos por medio del DNI, el Documento Nacional de Identidad, que lo obtenemos desde el momento en que nacemos y es emitido por el Registro Nacional de las Personas. El DNI que tenemos hoy en día no siempre fue así. Hubo otras formas de identificación. Vamos a verlas. La libreta enrolamiento que era utilizada por los hombres. La libreta cívica que era utilizada por las mujeres. DNI libreta verde. Vamos a ver cómo era por dentro. La fotografía la pegaban en el momento que lo estaban realizando y podía llevar la voz. Pintaban tu pulgar con tinta negra para poder plasmar la huella digital. Todos los datos eran escritos a mano con la lapicera, lo que dificultaba con el paso de los años que sea legible. En el año 2009 se implementó el DNI libreta celeste junto con su tarjeta, que contenía los mismos datos identificatorios que la libreta. Y unos años más tarde decidieron que lo mejor era utilizar el DNI tarjeta, que es el que tenemos hoy en la actualidad. Vamos a ver en el DNI tarjeta cuáles son los datos que aparecen. El nombre completo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el número de DNI, que es único para cada persona. Ahora, celestes, les propongo que ustedes miren sus DNI y nos cuenten qué otros datos encontraron. También que averigüen con sus familiares qué DNI tuvieron ellos.